Y se va el saludo a Sarabona Americana, allá para mi tío Benito Y es Elegancia Me ha costado mucho llegar a la cima, tocando mil puertas con la mente activa Con mucha paciencia he aguantado el dolor, de la gente que nunca te hace un favor Muchos me ignoraron, decían que no, que nunca la haría y que me rendiría Creían que era poco y que no valía nada, que lo que yo hacía no daba la talla Tengo mente fija y la mente grande, soy el arquitecto en mi propio destino Sumándole sueños a mi corazón y tengo el respaldo por parte de Dios Un sueño dorado tiene titulado, un sueño divino gracias al destino Que me abrió la puerta dándome el honor y fui bautizado por gracia de Dios Si quieren ganar ese algún día mi respeto, no me hagan la guerra, no me gusta el pleito Soy un gran amigo, soy un gran señor, me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente, yo soy el patrón Y el saludo allá para el primo Nico Guerrero Y para mi prima Magui Ánimo Saluditos allá con el compa Mauri Jiménez Por ahí cuentan y dicen que voy cayendo, mientras me levanto y me hago más fuerte Que digan que inventé, soy indiferente, yo sigo en la cima Honor que me hacen que hablen mal de mí, ahora aquí me tienen pisando más fuerte Voy a pie de plomo con un alto honor, yo soy el patrón y no les quede duda Gracias a los que me tendieron su mano, que admiro y respeto y quiero como hermano Mi más grande afecto para mi señor, que me dio su nombre y que me bautizó Si quieren ganar ese algún día mi respeto, no me hagan la guerra, no me gusta el pleito Soy un gran amigo, soy un gran señor, me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente, yo soy el patrón Soy un gran amigo, soy el patrón Soy un gran amigo, 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 soy